¿Qué tal las prácticas? Pues bueno, las prácticas bien, el equilibrio fatal. Este me ha pedido que ponga orden en el archivo. Un trabajo que todos nos escaqueamos de él. Hasta que llega uno nuevo en prácticas, claro. Bueno, no me importa, Robert. Aunque me muero de ganas por volver a colaborar en algo tan excitante como el caso de la chica captada. No me interpretes mal, ¿eh? Me sabe fatal por la pobre Fatima. Pero no todos los casos acaban así de bien, ¿eh? Mira, Robert, te voy a confesar una cosa, pero no se lo cuentes a nadie. Cuando me enteré que habían matado a Fatima, me encerré en el baño y lloré un buen rato. Es que me sentí tan impotente. Pero eso son cosas que nos pasan a todos. Tienes que curtirte un poco y no dejarte llevar por las emociones. Si no, te repercutirá de ti y de tu carrera. Lo sé, pero no pude evitarlo. Bueno, piensa todo lo bueno que has hecho por la investigación. Descubriste el acróstico oculto en la carta, ¿eh? Bueno, no tuvo tanto mérito, pero bueno, gracias. ¿Tú qué? ¿Tienes turno de noche? No, acabo una testada y me piro que me está esperando Alicia. Ah, yo creía que Alicia y tú solo erais pareja de trabajo. Qué raro que no la hayas deducido con tus exámenes gestuales y la prosémica. No, no, pues no sé, será porque sois muy diferentes. Yo a Alicia la veo con alguien más como Sergio Mayoral. ¿Por qué como Sergio Mayoral? No sé, lo veo más de su estilo, pero no sé. Bueno, de hecho fueron pareja o algo así, ¿no? Sí, pero apenas estuvieron unas semanas. Ya te digo yo que le he estirado ese no de su tipo. No te pongas así, que si Alicia te ha elegido a ti será porque tú tienes mejores cualidades que las de Sergio, ¿no? Digo yo. Hola. Bueno, yo voy a llevar a Espe estos expedientes para que pueda irse, que yo creo que en media hora acababa su turno. No te vayas muy tarde, que esta comisaría como te descuides te chupa la sangre. Bueno, todavía me queda batería para un ratito más. Ya le he dicho a Robert que si necesitáis ayuda con lo que sea... Eh, Alicia, ya te digo yo que Elena cuando deje las prácticas nos va a poner a todos derechos. Sí, ambición no te falta. No, lo mío no es mandar, es servir. Qué buen rollito con la nueva, ¿no? Aunque parezca muy lista, está más perdida que un camello en alta mar. Habrá que ser amables con ella, ¿no? ¿O qué? Mira, no quiero discutir, pero ya te digo yo que esa mosquita muerta de perdida nada. ¿Qué te pasa? ¿Ese enfado? ¿Has ido a ver a tu padre o qué? Sí, y no tenía que haber ido. Mira que fui con la mejor de mis intenciones y de camino a casa me repetí que tenía que estar calmada e intentar entenderle. Pero no fui capaz. Terminamos discutiendo y me fui dando un portazo. Bueno, la familia es así. A mí me pasa con Jairo. No sé cómo lo hace, pero siempre me saca de mis casillas. Robert, pero es que no consigo entender la vuelta a meter a Sergio en el bufete y como su socio. Y encima le va a permitir llevar los asuntos de Quintero. ¿Y qué te ha dicho cuando lo has preguntado? Justificaciones absurdas. Una cortina de humo para ocultar, vete tú a saber el qué. Qué raro, ¿no? Sí, por eso he estallado y le he montado un numerito de campeonato. Se ha quedado destrozado. Bueno, ya se le pasará yo. Reconciliaréis. Dime, Monse. No puede ser. Vale, sí, sí, sí. Enseguida voy para allá. Vale. ¿Qué pasa, Alicia? Que mi padre le ha dado un ataque al corazón y está en el hospital. Me voy, Robert. Hasta luego. ¿Qué te pongo? Pues con un agua y un pincho de tortilla será suficiente. ¿De cenar no quieres nada? Tenemos platos espectaculares. No, no, no. No tengo hambre. Solo el pincho. Y rápido, que tengo ganas de largarme del barrio. ¿Pero dónde está el chico simpático que vino esta mañana con una sonrisa de oreja a oreja? Pues a ese chico le han dado un palo. Bueno, aparte de servirte un pincho de tortilla, también puedo escuchar tus penas. He ido a buscarle trabajo en el gimnasio Atlas y, bueno, pues nada, que el jefe no quería contratar un nuevo entrenador. Bueno, ¿será que Max no necesita a nadie por el momento? Ya, bueno, mira. El gimnasio Atlas tiene muy buenas instalaciones, pero no van a conseguir absorber clientelas si no contratan personal cualificado. Ya. ¿Y eso lo has deducido poniendo los pies allí? Ah, pues sí, de formación profesional. Sí, como si tú entras en un bar, ¿vale? Y cuando tú entras, pues ya vas teniendo más o menos así en vista si faltan camareros, si las tapas son congeladas, si la clientela, yo qué sé, esa palanca no consume, esas cosas, ¿sabes? Vale, sí. Si tienes razón, además yo también me fijo. Pero bueno, no te preocupes, si están abriendo muchos gimnasios nuevos. Seguro que te sale trabajo en nada. ¿Me lo puedo tomar en la mesa? Claro, si será por mesas. Gracias. Ahora no me dirás que soy yo el que te va siguiendo. Se me había olvidado el libro de recetas. ¿Tes cocinera? No. Hago repostería de vez en cuando y les echo una mano. Claro, como voy a entrar en una escuela de alta cocina, pues aquí puedo practicar. Oye, ¿no crees que deberíamos de presentarnos? Ah, Olga. Kiko. Hueles a mandarina, Olga. Y te advierto que es mi fruta favorita. Es que estaba haciendo unos pasteles de mandarina. Si te pasas mañana, a lo mejor puedes probarlos. Me temo que eso no va a pasar. Veo difícil que vuelva por el barrio. ¿Y eso? ¿No puedes venir en otra de tus carreras desde el Parque del Sur? Nada, tengo otras rutas. Si vine por aquí era porque quería trabajo en el gimnasio Atlas y bueno, el jefe no ha querido ni considerarlo. Ah, pero que eres monitor de deporte. Sí, sí. Tengo licenciatura en el INEF y ahora estoy estudiando un máster en gestión deportiva. ¿Y cómo es que vienes a pedir trabajo en este barrio? Oye, lo dices como si esto fuera un barrio de mala muerte. Yo creo que es completamente lo contrario. Hay buena energía, gente saludable. Ya, pero así entre tú y yo el Atlas es un poco básico. Y te lo digo yo, ¿eh? Que el jefe es el padre de mi mejor amiga. Pues mira, yo prefiero el Atlas a cualquiera de estos gimnasios impersonales donde van los pijos solo por puro postureo. El Atlas es un gimnasio auténtico, sin adornos. Donde lo verdaderamente importante es el ejercicio físico. No, desde luego que en el Atlas pijos pocos. Más bien ninguno te vas a encontrar. Solo gente estupenda. Como tú. Perdona, Olga. Antes de que se me olvide. Es que nos estamos quedando sin repostería. Y mañana, si puedes, podrías hacer unas tartas y unas magdalenas. Sí, las tartas ya las tengo preparadas. Son de mandarina. Y pues las magdalenas me pongo ahí en cuanto que pueda. Muchas gracias. Me voy. Bueno, yo me iré en un rato. ¿Me cobras? Muy bien. Vaya, Kiko, no dejes de intentarlo con Max. Que a lo mejor al final lo consigues. Adiós. ¿Qué ha pasado, Monsi? ¿Cómo está? Sufrió un infarto, pero lo cogimos a tiempo. Por suerte saldrá de esta. No ha sido grave. Quiero verlo. Los médicos han dicho que es mejor dejarlo tranquilo. Lo han sedado y ahora está descansando. ¿Y te han dicho si le va a quedar alguna secuela? No se sabe aún, pero el pronóstico es bueno. Y la situación es estable. ¿Qué fue lo que ocurrió? No lo sé exactamente. Yo llegué a vuestra casa hace un par de horas, llamé al timbre y no me respondió nadie. Me extraño porque había quedado con él. Entonces le llamé a su móvil y lo oí al otro lado de la puerta. Ahí me empecé a agobiar. No te llamé porque en aquel momento lo único que pensé fue en entrar. Menos mal que Marcelino me había dado una copia de las llaves hace unos días. ¿Pero estaba inconsciente? Sí. Estaba tirado en el suelo. Llamé al 112 y los del SAMUR vinieron enseguida. Le hicieron las maniobras RCP antes de traerlo aquí. Hemos tenido mucha suerte. Menos mal que tenías un juego de llaves. Si no hubiera entrado, no hubiera sobrevivido. Es lo que me han dicho los médicos. Bueno, pero eso ya ha pasado. Ahora vamos a ver cómo evoluciona, ¿no? Todo ha quedado en un susto. Robert, vete si quieres. Con que Monsi y yo estemos aquí es suficiente. Si pasa cualquier cosa me avisas, ¿vale? Muchas gracias por todo, Monsi. Solo le devuelvo una pequeña parte de todo lo que hace él por mí. Tu padre es un hombre maravilloso, al que le debo ser feliz en unos momentos muy duros de mi vida. Ya no puedo decir lo mismo. Últimamente no he portado nada bien con él. No hables así. Sois padre e hija y él te adora. No, se ha sufrido el infarto. Es por mi culpa. No pienses eso. No. Me pasé un rato a verlo por la noche y... Tuvimos una discusión horrible. Le dije cosas muy duras. O sea, a lo mejor la... La angustia le afectó el corazón. Tú no eres la única que lo hace sufrir últimamente. Conmigo está pasando un calvario por culpa de mi cáncer. A la vez cuando me repito. Ánimo. Alicia, que pronto estaremos celebrando que hemos sobrevivido a todo. Hola. Hola. Cafecito cargado y magdalenas. Me han dicho que tienes turno de noche. Ay, gracias. Lo necesito. Tengo que desencriptar a toda leche los archivos informáticos incautados a Salcedo. Un planazo. ¿Y los Salcedos son los mafiosos a estos constructores? Sí. ¿Y qué pasa? ¿Que blanquea dinero a través de sociedades al nombre de su familia? ¿Cómo? La foto. ¿No es la mujer de Salcedo? Ah, no, no, no. Gracias. No, es una amiga mía que vive en Suecia y acaba de ser mamá. Ay, qué casualidad. Una amiga mía de Cali también acaba de ser madre. Estamos en esa edad en la que nuestro círculo de amistades empieza a procrear y dentro de nada me veo como una solterona. Me veo plan. Genial. Pero ¿y tú qué tal? ¿Cuándo es el combate? Dentro de dos días estoy atacada de nervios. Pues todavía estás a tiempo de no hacerlo. ¿Por qué no lo dejas correr? Por la misma razón por la que a ti te chifla pasarte la noche desencriptando archivos informáticos en vez de irte de farra por ahí conmigo, por ejemplo. Somos raras. Dios las cría. Oye, me gustaría pedirte que vinieras a apoyarme al combate. ¿Yo? ¿De animadora? ¿De amiga animadora? No sé. Te lo pido, por favor. Está bien. Me va a dar mucha fuerza saber que estás allí. Martín me ha dicho que mañana sale publicada tu entrevista. A ver qué tal. Pues seguro que muy bien. Martín está muy contento del resultado. Merito suyo. La verdad es que tu chico sabe muy bien cómo obtener información. ¿Qué tal lo lleváis? Me siento rara. Parece que a pesar de todo nos hemos acoplado. Somos personas especiales. Nunca había sentido una conexión así con alguien. Ay, perdona, no. O sea, que no quería que eso no sea mal, ¿eh? No, tranquila. Sí, yo sé que lo vuestro no es ningún calento ni un enamoramiento pasajero. Pero da vértigo. Y el amor es impredecible, ¿no? Lo mejor es dejarse llevar. Bueno, que te sea alivio y lo que te queda de noche. Gracias. No me he podido concentrar en todo el día pensando en la noche. Yo al contrario. Estoy súper activa. Como en una nube vamos flotando. ¿Cuándo volveré a estar contigo? Pues no lo sé. Hoy tienes una cena con los comisarios, ¿no? Sí. Y estoy obligado a ir. Y maldita las ganas que tenga de escuchar cotilleos, bromas y tonterías de esos soplagaitas. Pero bueno, si son tus colegas. Si te escucharan. Me quedaría por cenar contigo. ¿Y tú qué planes tienes? Pues yo nada. Me iré a casa, me prepararé algo ligero y cenaré delante de la tele viendo una serie que me tiene muy enganchada. ¿De qué va? Es una funcionaria que viaja en el tiempo. A mí no me gusta la serie. Nunca la veo ninguna. Pues eso que no tenemos en común. Oye, espero que eso no sea un obstáculo para que tú y yo podamos estar juntos. Tú tranquilo, porque si estás conmigo te voy a enganchar a las series. Oye, estoy pensando que a lo mejor te apetece, después de ver tu capítulo, venir al hotel a tomar tu infusión nocturna conmigo. ¿Qué te parece? Después de mi cena voy. Ven tú una excusa y me escaqueo a los postres. No, de verdad, Emilio, no te preocupes, que no te quiero cambiar los planes. Y además que no sé que si sales tan rápido de la cena te pueden poner verde y se pueden mosquear. Hay muchos días. Muchos. Pero ahora mismo te comía besos. Y yo también, pero en otro momento y en otro lugar. ¿Qué haces aquí? ¿Ha pasado algo? No, tranquilo. No pasa nada. Solo he venido a pedirte en persona lo que no me respondes por mensaje. Ven a casa a cenar esta noche. Natalia, no puedo. Tengo una cena de comisarios. Seguro que es otra de tus excusas y que has quedado con otra persona. Natalia, ¿por qué no llamas tú misma y lo compruebas? Les conoces a casi todos e incluso eres amiga íntima de sus mujeres. ¿Quieres que llamemos a las mujeres? No seas impertinente, Emilio. No pretendía serlo, Natalia, de verdad. Pero no me dejas otra salida. A ver, ¿qué te hace pensar que tengo que seguir dándote explicaciones? Claro que me haber creído al pensar que podías venir a cenar a casa con tus hijos, aunque fuera por una sola noche. Natalia, por favor, no metas a los niños en esto. Forman parte de tu familia, de nuestra familia. Y no paran de preguntar por ti todas las mañanas y todas las noches. Tus hijos te necesitan. Te acabo de pedir que no sigas por ahí. Emilio, ven esta noche a dormir a casa cuando acabes la cena. Que los niños cuando mañana se levanten te encuentren allí. Natalia, por favor, deja de chantajearme con los niños. Yo lo tengo todo muy claro, sé que están sufriendo. No, no soy tan insensible, pero sé que van a sufrir más si seguimos con esta relación de mentira. O sea que los niños han perdido a su padre, eso es lo que me quieres decir. Categóricamente no. Yo siempre voy a ser su padre, aunque no durmamos bajo el mismo techo. ¿Y cómo se puede ser un padre a distancia? ¿Eh? La única manera de que no te echen de menos es que vuelvas a casa. Natalia, ya hemos hablado de esto. La respuesta es no. No has calculado bien lo que supondrá para ti irte. ¿Me estás amenazando? Natalia, escucha. Yo ahora estoy haciendo bien las cosas. Tú y yo somos los únicos responsables de que nuestro matrimonio se haya roto. Tenemos que afrontarlo tú y yo solos y meter a nadie más. Eres un egoísta. No te das cuenta del daño que nos estás haciendo. De verdad, Pati, tienes que ayudarme con lo de tu padre. No dejes de hablarle de Kiko, ¿eh? Mira, a cambio te prometo que tienes derecho a elegir un pastel distinto cada día. Bueno, eso ya lo tengo sin pedirlo. Además, estoy empachada. Bueno, pues te dejo por tiempo indefinido mi vestido rojo, el que te gusta tanto de ti irantes. No, mira, mejor te lo voy a regalar. Pero bueno, a ti sé que te ha dado fuerte con el tío vestido de colores. No, es que tiene una forma de mirar que te derrite. Sí, bueno, pues te derretirá, tía, porque lo que es a mí, no sé, a lo mejor no me ha mirado de la misma manera, ¿eh? Ojo, tía, ¿tú crees que le gustó? Es que a mí me encanta. Y ahora me vienes con estas, pero no decías que no te gustaba. Bueno, es que no me gusta. Me vuelve loca. De verdad, Pati, tienes que ayudarme. Mira, si le gusta, seguramente se dejará caer por aquí pronto. No, 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 no. Si tu padre no le contrata, se va a ir a un barrio mejor y a un gimnasio mejor que el Atlas. ¿Cómo hago un gimnasio mejor que el Atlas? No, a ver, mejor que el Atlas no hay ninguno, ¿eh? Y cuidado, que eso no lo digo yo, que lo ha dicho él. Me ha dicho que el Atlas es un sitio muy auténtico, ¿sabes? Y que la chica de la recepción le ha caído súper bien y le ha dado súper buen rollo. Y te juro que esto no me lo estoy inventando ni nada, ¿eh? De verdad. Así que por eso tienes que ayudarme. Bueno, hablaré con él, pero no te prometo nada, ¿eh, Olga? Vale, bueno. Además, que sepas que yo no te estoy pidiendo nada que yo no haría por ti, ¿vale? Eh, Pati, te tengo que dejar. Hablamos luego, se me ha hecho tarde. Ahora mismo pongo en la mesa. ¿No tenía que estar puesta ya? Bueno, es que me he detenido hablando con Pati. Ya, ya, ya. ¿Y qué es lo que estás dispuesta a hacer por ella? Papá, tú sabes que está muy mal escuchar conversaciones ajenas, ¿verdad? ¡Ah, venga! ¿De quién estabas hablando? Pero, ¿cómo que no te voy a contar nada? Que a ti no te incumbe. Que no me incumbe. Entonces, ¿quién va a tener que aguantar los cambios anímicos de lo que no me incumbe? Bueno, pues mira, es que me gustó un chico. Ya está, te has tenido que enterar. ¿Estás contento? Toma. Bueno, contento no. No, tengo que hacerle más preguntas entonces. ¿Más preguntas? No, 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 papá. Ni una pregunta más. Oye, que ya soy mayorcita. Y hay cosas que una hija no debería de contarle a sus padres. Podrás decirme dónde lo has conocido, por lo menos, ¿no? Mira, cuando te pones así de pesadito... Te he preguntado y así dejo de ser pesado. Mira, te lo cuento para mamá ni mu, ¿eh? Es un chico que me gusta mucho y ya está. Sí, eso ya lo he pillado. Bueno, no es del barrio. Nos hemos cruzado tres veces y las tres veces hoy. ¿No? ¿Dónde lo has conocido? En La Parra. Entraba sudando porque venía corriendo desde el Parque del Sur, buscando el Atlas. La cantidad de kilómetros que se hace la gente para ir al Atlas, ¿eh? Sí, bueno, es que venía buscando trabajo. Porque luego me lo encontré allí y me lo dijo. ¿Qué trabajo? De buceador profesional, papá. Pues, ¿de qué va a ser? ¿De entrenador de gimnasio? Tengo deportista, eso me gusta. Sí. Y tiene un cuerpazo. Eh, eh, los detalles los dejamos, ¿vale? Bueno, vale. Pero a mamá ni mu, ¿eh? Que lo mismo esto es una película que me estoy montando yo y luego... ¿Y le ha dado Max trabajo? No, que va. Porque luego me lo encontré en La Parra y me dijo que no. Claro. Y estás tristona por si no lo vuelves a ver, ¿no? Sí. Porque si no lo vuelves a ver, yo me muero. Qué bonito es el amor. Se llama Kiko. Pues sí, Cristina, sí. Una conmoción. Claro, es que nadie se podía esperar esto de Fátima. Sí, sí, sí. Como te dije, sospechamos que no pudo ser captada únicamente por internet. Debía haber alguien más... Claro, contacto personal, sí. Pero lo peor es que debe estar en el barrio. Bueno. Sí, tenéis que estar muy vigilantes, sobre todo en el instituto, ¿eh? Si veis algún comportamiento extraño o algún comentario que os llame la atención... Eso es, me llamas. Venga. Sí, gracias, Cristina. Venga, un beso. Chao. Adelante. Natalia, ¿cuánto tiempo? Por nada. ¿Cómo están los niños? Deben de estar enormes, ¿no? Sí. Pues mira, Jaime ocho y Marcos está a punto de cumplir once. ¿Y la tuya? Dieciocho. Madre mía. Oye, pero siéntate, por favor. ¿Y qué? ¿De visita? Sí, he venido a hablar con Emilio. Como en casa ya no puedo. Supongo que estás al corriente. Bueno, un poco. Le vi preocupado y le pregunté, me dijo que os estabais separando. Esta noche tiene cena con otros comisarios, ¿no? Sí, sí, sí. Pensé que era mentira. No dejo de darle vueltas. Todavía no puedo creerme que ya no esté. Es una situación difícil de digerir, al menos para mí está siendo complicado. Imagino que es una situación difícil para todos. Bueno, para algunos más que para otros. Yo a Emilio lo veo como si nada, refugiado en su despacho y... Sin embargo, para los niños y para mí, pues... Nos está costando adaptarnos a esta nueva situación. Natalia, no quiero meterme en medio, pero... De verdad que Emilio no lo está pasando bien. No intentes justificarle. Te aseguro que no le tembló la voz cuando dijo que nos abandonaba. A ti te admira, pasáis mucho tiempo juntos, ¿no? ¿Le conoces bien? ¿Crees que habría alguna posibilidad de que volviera a casa? Solo me dijo que os estabais separando y punto. Lo último que yo haría sería meterme en medio de una crisis de pareja. Hace mucho que estamos en crisis. Y la verdad es que en parte es culpa mía. No, no digas eso. Sí, porque yo lo dejé todo por ocuparme de la familia y esperarle cuando llegara del trabajo. Y resulta que eso... Eso no ha sido suficiente. Lo siento. Tú y Antonio seguís juntos, ¿no? Sí. Con nuestros más y nuestros menos, como todos los matrimonios. ¿Y alguna vez ha interpuesto una mujer entre vosotros? Eso no viene al caso. Solo te diré que... Mantener vivo un matrimonio no es fácil para nadie. No, pero tú has sabido ser tú misma y te admiro. No has renunciado a nada. Sin embargo, yo he renunciado a todo y aún así he perdido a Emilio. Lo que más rabia me da es que he vivido en un mundo ficticio. Pensaba que nuestro matrimonio, nuestra familia, era lo más importante. Y resulta que todo es una ofensa. Lo siento. No quiero que me veas así. Es que es todo muy reciente y tengo los sentimientos a flor de piel. Por favor, no. Natalia, si te tienes que desahogar, desahógate. No te preocupes, de verdad. Gracias, no es el momento. Además, seguro que tendrás que irte a casa. No le digas nada de esto a Emilio, ¿vale? Me ha doy lo de verte. Yo también. Pues estaba bastante enfadado cuando entré a su despacho, ¿no es verdad? Pobre Marcelino. En el fondo me da pena. No sé yo si se llegará a acostumbrar a verme de nuevo por su bufete. Me ha pedido que pase usted lo menos posible por allí. Y que si tiene que ir, que vaya directamente a mi despacho. No, 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 Sergio, no te equivoques. Yo no me tengo que esconder de nada ni de nadie. Lo mejor es que lo hagamos así. Tampoco es cuestión de machacar a mi socio. Bastante está tragando ya con mi reincorporación. Verás, si hace unos días me llegas a decir que Marcelino te iba a volver a readmitir en su bufete y que volvería a llevar todos mis asuntos y todos mis negocios, sinceramente, me habría echado a reír. Pero lo has conseguido. Por cierto, todavía no sé cómo. Pero lo has conseguido. Perseverancia. Vamos, hombre, no me tomes por tonto, Sergio. Ni me hables como si yo fuese uno de los voluntarios de tu maldita ONG. Si uno desea mucho algo y lucha por ello, utilizando las armas adecuadas, normalmente lo consigue. Ah, sí, armas adecuadas. ¿Y cuáles son esas armas adecuadas? Porque tu falta de escúrpulos empieza a preocuparme ya bastante. Nunca haría nada que no hiciera usted mismo. Ya. ¿Hasta dónde quieres llegar? Me gustaría que el bufete mayoral tuviera las mejores cuentas. Me gustaría tener sedes en las grandes ciudades europeas. París, Berlín, Londres... ¿Has vivido en el extranjero? Sí. Ya estuve un año en Nueva York, haciendo un máster. Un MSL, Incorporate Complex. ¿Se te da muy bien el inglés? Supongo que un chico de buena familia, como tú, se comería bocados a la gran manzana, ¿verdad? Que no se enteré en mis padres, pero lo que menos hice fue estudiar. La verdad es que fue una etapa un poco... loca. ¿Y por qué no te quedaste allí, en Estados Unidos? Con tu ambición podrías haber hecho carrera y ahora mismo quizás atendrías a un despacho en la Torre Trump. No, gracias. La verdad es que no estaba muy centrado en esa época. No estaba muy centrado en lo profesional. Me interesaba más pasármelo bien. ¿Pero entonces te sacaste el máster o no? Sí, sí. Al final me lo saqué. Pero ya le digo que me dediqué más a... a disfrutar. Mira, que te quiten lo bailado, ¿verdad? ¿Puedo? Sí, sí, claro. Sí. ¿Cómo? ¿En qué hospital? Vale. Gracias por avisar. ¿Qué pasa? Y a Marcelino le ha dado un ataque al corazón. Era un pasante para avisar. Pero... ¿Está vivo? Sí. Le han llevado al hospital. ¿Esta noche también tiene escena romántica? No, esta noche él ha quedado para cenar con los comisarios. ¿Sabes, Lola? Empiezo a ver que lo vuestro es una verdadera historia. Y no un calentón entre un jefe y su subalterna. Te voy a confesar algo. Sabes que yo he tenido siempre, bueno, mucho miedo a volver a estar con alguien. Ya sabes, desde lo que pasó. En plan íntimo. Me horrorizaba pensar el volver a estar con un hombre. Pero estar enamorada de Emilio me ha hecho tirar para adelante. Quería hacer el amor y... A la vez tenía mucho miedo. Es que... Fue un trauma muy difícil de superar. Y tanto. Pensé que no lo superaría, ¿eh? De verdad. ¿Lo hablaste con Bremón? ¿Te refieres a noche? No. No, porque en el fondo yo pensaba que era algo que tenía que superar yo sola, ¿sabes? Sin... Sin la necesidad de involucrarle. Y no sé, al mismo tiempo él era tan delicado conmigo que yo sabía, intuía que... Que él podía entenderme y comprender que esto me podía llegar a doler, ¿sabes? O que me podía hacer sentir incómoda. Y no sé. No estaba del todo segura de si iba a llegar hasta el final. ¿Y qué tal fue? ¿Fue bien? Fue tan bonito. De verdad. Me trató con tanto amor y con tanta delicadeza. Que... Es que fue tan fácil. Me hizo sentir tan cómoda de verdad que... No sé. Me siento muy, muy orgullosa de haber superado este miedo. Ay, chiqui. Ni en una novela romántica me hubieran expresado mejor. Hay veces que la realidad supera la ficción, ¿eh? Para lo bueno y para lo malo. Pues nada, os veo viviendo juntos a la vuelta de la esquina. ¿Pero qué dices? Bueno, pues él es un hombre separado y tú una mujer libre con piso. ¿Por qué tiene que seguir pagando el hotel? Pues no, pues tiempo al tiempo. A ver, lo primero que tiene que hacer es divorciarse y luego ya se verá. Pues yo tengo unas ganas de ir de boda. Ahí lo dejo, ¿eh? ¿Cómo eres? O sea, hace nada. Nos estabas intentando separar y ahora estás haciendo plases de boda. ¿Me pones una manzanilla, por favor? ¿Qué pasa? ¿Has visto un fantasma? Calla, calla. No mires porque está ahí detrás la mujer de Bremi. Te simula que no mires, que te he dicho. ¿La has tratado? Antes venía de vez en cuando, pero no se habrá fijado en mí porque como güey de paisano... ¿Y a qué habrá venido? Pues, ¿qué quieres que te diga? ¿A pedirle que vuelva a casa? Ay, por favor, Espe, no me digas eso. Pues que, no sé, si quieres te digo que ha venido a conocer a su rival. Ay, cállate, Espe, por favor. Estás arreglando. No creo que sepa nada, ¿no? No creo. ¿Tenía cara de mosqueo? Pues yo lo poco que la he visto tenía cara más bien de sufrimiento. Mira, no, me largo de aquí. Pues mira, tienen que venir a fumigar. Y si quieres te encargas tú de todo eso, ¿no? Sí, sí, yo me encargo. ¿Te cobras a Lima? Cuando puedas. Espe. Natalia, la mujer de Emilio. Hola, Natalia. Perdone, que es que como estaba hablando con mi amiga no me he dado cuenta. Hola, ¿tú también trabajas en la comisaría? Sí. Soy Natalia Contreras, encantada. Yo soy Ramos, la oficial Ramos. He venido a hablar con Emilio, pero tiene una cena con otros comisarios. Hombres. Sí, hombres estos. ¿Y qué tal por la comisaría? ¿Mucho ajetreo? Mucho. Sí, mucho, mucho. Vamos. Tú eres la que está al cargo de UFAN, ¿no? Sí. Lola. Lola Ramos. Sí, soy yo. Mi marido me ha hablado muy bien de tu trabajo. Es que Lola es muy buena. Bueno, pues no os entretengo más. Ya os ibais, ¿no? Sí. Bueno, hasta luego. Hasta otra, ¿eh? Adiós. Papá, una cosita. Antes ha venido un chico preguntando por trabajo en el gimnasio. Sí, luego volvió. Hablé con él. ¿Ah, sí? ¿Y qué vas a hacer? ¿Lo vas a contratar? Pues no. No necesitamos a nadie en el Atlas. Pero ¿cómo que no? Si estamos hasta arriba de trabajo. No paren de llegar clientes nuevos desde que hicimos la campaña de los flyers. Mira, todo el mundo se ha acogido a la modalidad de un mes de prueba. ¿Y si luego no se quedan? ¿Qué? ¿Eh? Yo creo que necesitamos contratar a ese chaval. Sí, porque así los clientes van a ver que este gimnasio no es cutre y que invertimos en personal cualificado. Porque yo soy muy mágico, lo que tú quieras, pero cualificada, nada. Tú lo que eres es una lista. Estás aprendiendo mucho, tú. A ver, ¿qué currículum tiene? Muy bueno. Es licenciado en INEF, experto en gestión deportiva y encima sabe de boxeo. Y además le mola el Atlas un montón. Que me lo ha dicho. Dice que aquí viene gente auténtica y de verdad, no de estos de postureo. No sé, papá, yo creo que deberías de contratarla. Ya, ya, ya. ¿A qué viene tanta insistencia? ¿Te gusta, eh? No. Claro que no. No es mi tipo para nada. Pero, no sé, yo lo digo por el bien del negocio. Deberías de darle una oportunidad, aunque sea. ¡Eh! No sé, Díaz, ¿qué pasa? Ya nos íbamos. Ya bueno, pero no vengo al gimnasio. Vengo a ver a un amigo. Bueno, yo me voy a ir adelantando. Te espero en casa. Muy bien. Cierra. ¡Salud, Peque! Adiós, Elías. Chao. Mira, si es que quería hablar contigo, no es que dudes de tu criterio, pero tengo que preguntártelo. ¿Tú crees que está preparada? ¿Nacha? Si tuviera alguna duda, no la dejaría subir a un cuadrilátero. Elías, ya sabes que el boxeo es una cosa muy seria para mí. No dejaría subir a nadie a pelear si no tuviera posibilidades. Yo es que creo que está un poco verde. Que no. Que tiene posibilidades de ganar. Ah, pero es que su rival, la Vicky Marto Sexta, lleva muchos combates a sus espaldas. Lo sé, pero un hacha puede ganar si se centra. Escucha, tiene ritmo, tiene swing y tiene pegada. Y tiene un entrenador que vale su peso en oro. Ya, déjate de bromas. He estado viendo vídeos de la Marto Sexta y tiene una pegada que me ha dejado impresionado. Que no estoy de bromas, que puede ganar. En cuanto a su rival, la he estudiado, te lo aseguro. Y conozco todos sus puntos débiles. Nachas los va a utilizar, de verdad. Además, se me ha ocurrido una estrategia. Esto es rápido, lento, rápido, lento, rápido. Chap, chap. Esquiva y cancho al costado. Pues hasta que te sales, ¿eh? Oye, al final pasado va a valer para entrenador, tú, ¿eh? ¿Qué quieres? Hace mucho tiempo que no entrenaba a nadie que se fuese a subir a un ring. La verdad que Nacha me ha devuelto la ilusión. Todavía estás a tiempo de dedicarte a ello, hombre. Si estás hecho un sabán. Pero qué dices, hombre. Ese tren ha pasado para mí. Aunque si el boxeo llamase a mi puerta, lo dejaría todo. Vámonos, tigre. Vámonos, tigre. ¿Qué haces aún en comisaría? Deberías haber ido a casa ya, ¿no? Me entretuve leyendo el último informe de la UFAM. Es excelente el trabajo que hacen con las mujeres maltratadas y sus hijos. Me disponía a redactar unas valoraciones. Pues ya lo harás mañana. No deberías hacer horas extras a menos que fuera imprescindible. Un policía también necesita descansar. El tiempo aquí se me pasa volando. Cuando estaba en la Academia de Ávila, estaba deseando empezar con las prácticas en la comisaría. Pero la realidad es mucho mejor de lo que imaginaba. Me encanta que seas tan entusiasta. Y la verdad es que te tengo que decir que estás haciendo un trabajo magnífico. Todos tus compañeros están encantados contigo. Qué bien. Ojalá todos los policías en práctica se lo tomaran tan en serio como tú. Tampoco tiene mucho mérito. Mis compañeros me están ayudando mucho. Venga. Apaga el ordenador ya. ¿Usted también se queda a trabajar hasta muy tarde? Para desgracia de mi familia. Todos los días me prometo a mí misma que voy a salir a mi hora, pero no lo cumplo nunca. Soy un desastre. Ay, tenía que haberle comprado helado de vainilla a mi hija, por Dios, que quería hacer un postre. Estará todo cerrado. Vete ya. Vete ya que es una orden. Hasta mañana, inspectora Miralles. Vete ya que es. ¿Diga? Hola, Sergio. Soy Elena. ¿Elena? ¿Elena? Elena Ruiz, la inspectora que está en prácticas en la comisaría del Distrito Sur. Ah, sí? ¿Qué pasa? Perdona que te llame a estas horas. Espe, me ha dado tu teléfono esta tarde, pero no te he podido llamar hasta ahora. Verás, necesito hablar contigo sobre un asunto de la ONG. ¿Y sobre qué exactamente? Prefiero comentártelo en persona. Sé que estás muy ocupado, así que algún día que vengas por la comisaría te pediría que me reservaras un hueco, si es posible. Mañana seguramente me pase por allí. Estupendo. Hasta mañana entonces. Y perdona, ¿eh, Sergio? No te preocupes. Buenas noches. ¿Papá? ¿Dónde estoy? Estoy en el hospital. Has sufrido un amago de infarto, pero estás bien. No te recuerdo muy bien. Esta tarde te caíste al suelo y quedaste inconsciente. Monse te encontró. Rápidamente llegaron los médicos del SAMUR y te trajeron aquí. Estás fuera de peligro. Y no sé dónde estás, ¿tá bien? Quería quedarse aquí contigo, pero le dije que se fuera a casa a descansar. Ella todavía está convaleciente. Lo has hecho bien. Oye, si vuelves a darme un susto así voy a tener que detenerte. Quiero pedirte perdón, papá. Dije cosas horribles y muy duras. Y luego pasa lo que pasó. No tienes que pedirme perdón. Y sentirte culpable. Padre y una hija... Se pueden decir cosas que no se dicen a nadie. ¿Se puede? No, no se puede. Dame una tregua, Alicia. Aunque solo sea porque tu padre está delicado. ¿Cómo te encuentras, Marta? He dicho que te vayas, Sergio. Tranquila, Alicia. Solo quiero saber qué han dicho los médicos. Cuéntame. Que te lo diga Alicia, que he hablado con ellos. No hay mucho que contar. Ha sufrido un ataque cardíaco, pero ya está bien. Va a estar unos días en observación. ¿Tú cómo te has enterado? Me llamó uno de los pasantes del bufete. No sabéis el susto que me he pegado. Pero bueno, ya viéndote me quedo más tranquilo. ¿Cómo puedes ser tan cínico? Ya no soy cínico, Alicia. De hecho, soy totalmente sincero. Marcelino, cuenta conmigo para lo que necesites. Tómate tu tiempo para recuperarte. El bufete estará bien, yo me encargo. Bueno. Será mejor que me vaya y os deje en familia. Con tu hija cuidándote estás en buenas manos. ¿Cómo has podido volver a readmitirlo en el bufete, papá? Joder, no tienes crúpulos ni dignidad. Perdón. No es el momento de hablar de esto. Pero te prometo que no voy a sacar más el tema. Hijo, yo lo entiendo, pero... A lo mejor dejarlo estar o... O no. Si tú confías en él, yo no tengo nada más que decir. Anda, vete a descansar. Es lo que mañana tienes que empadrugar. Esta noche me quedo contigo. Pues aquí me trata muy bien. ¿Y no prefieres que te cuide tu hija? Bueno, si soy muy pesada, entonces me voy, ¿eh? Eso que ibas a ser pesada, cariño. Eres lo mejor que me ha pasado en la vida. Te juro que has llegado a tu hora. Deberías de darme las gracias para haberte salvado la vida, ¿no te parece? Ah, sí. Horrible. ¿Qué haces? ¿Despierto, Jairo? ¿Qué pasa, hermano? ¿Qué tal? ¿Y Alicia? ¿Cómo es que vienes solo? Alicia no va a venir a dormir hoy. Pues bien, empezáis. ¿Qué pasa, que ya se ha cansado de ti o qué? ¿Qué pasa, que ya estás diciendo tonterías? Se ha quedado en el hospital y le da un infarto a su padre. No jodas. ¿Y es seria la cosa? No, no es muy grave. Pero ella está muy fastidiada. Hermano, esas cosas afectan mucho. ¿Tú no deberías de estar sobando? ¿Qué te pasa, hermano? ¿Estás así por el citi? Jairo, mira. No me vengas con mentiras, ¿vale? Que nos conocemos. Esto está muy raro. Hermano, tienes fiebre. Te voy a dar una pastilla para que te tome, ¿vale? Estate quieto, que no me pasa absolutamente nada. Lo que me pasa es que hace demasiado calor en esta casa. Esto parece un horno, joder. Ya, ya, demasiado calor. Estás como aquella vez. ¿Qué vez? Como cuando pegaste tu primer palo. Por cierto, con el citi. Llegaste a casa, no paraba de dar vueltas, temblando, sudoroso. Estaba hasta delirando, Jairo. No me gusta verte así, hermano. Tranquilo, que no me vas a ver más. Mira, yo mi trabajo me hace ver a gente en situaciones muy chumbas. Que han metido la gamba y la han cagado, pero bien cagada. Y algunos mantienen el tipo porque se les da muy bien mentir. Pero a otros, ¿qué les pasa? Que se ponen nerviosos, no saben dónde mirar, empiezan a sudar, temblorosos. Como te está pasando a ti ahora. Por eso, si me tienes que contar algo, hermano, cuéntamelo a mí, que soy el más adecuado para echarte una mano. Hermano, mírame a los ojos. Es por el citi. ¿Ha pasado algo? Cuéntamelo, anda, que te vas a sentir mejor. ¿Qué ha pasado? Fiti intentó matarme hace dos noches, de un navajazo. ¿Pero eso a dónde, Jairo? Aquí en Israel, ya no. Cuando te pensaste que se me había olvidado las llaves. Me acuerdo perfectamente de ese día. ¿Por qué no me dijiste nada? Para no preocuparte, porque sabía que te ibas a preocupar mucho. Y cuando te preocupas, te pones muy pesado. Por lo más lógico, Jairo. Mira, tío, estás en peligro. Y te lo dije, te dije que esto iba a acabar mal. ¿Cuántas veces te lo he avisado? No te preocupes, hermano, que de verdad que estoy bien. Y seguro que ese malnacido no vuelve a intentar nada conmigo. Me voy a la cama. Y sobre lo de Fátima, ¿qué? ¿Habéis cerrado el caso o seguís investigando? Bueno, Bremón me pidió que remitiera todo el expediente a la Comisaría General de Información. Y es lo que he hecho. Ya. Y a ti no te parece suficiente. Es lo protocolario, pero creo que podríamos haber hecho más. Siempre has dicho que había que seguir investigando en el barrio, ¿verdad? Ya, pero él dice que no puede dedicar más efectivos de la comisaría a luchar contra una amenaza fantasma. Bueno, ¿es cierto que no tienes pruebas de que haya una célula en el barrio? Bueno, pruebas no, pero tenemos indicios de que Fátima tuvo que estar en contacto con alguien en el barrio para que le solucionara al menos la logística del viaje. Bueno, ya convencerás a Bremón. Prefiero no hablar de eso. ¿Qué tal tu día? Hombre, no tan excitante como el tuyo. Lo más grave, un niño al que le mordió un perro. Sí, era grave. No ha puesto denuncia, ¿no? ¿Denuncia? Al que había que denunciar era el niño por andar maltratando al perro de su abuela que le cuida. Oye, ¿y Olga qué tal? ¿Qué le has dado de cena? No, lo hizo ella. Mira, unos involtini rellenos de pollo con tomate que estaban para chuparse los dedos. Te hemos dejado dos en la cocina, ¿no los has visto? Involtini, pues mira. Mira lo que me he perdido, ¿no? Me he tomado solo un yogur. Estaba tan cansada. Y por echarle algo al estómago antes de dormir. Hombre, tienes que comer más, que tienes mucho desgaste. Lo que me da rabia es perderme estos ratitos con vosotros, ¿eh? Tengo la sensación de que me estoy perdiendo algo importante de mi hija. ¿Ha pasado algo? No, ¿por qué? Antonio, conozco esa sonrisa perfectamente. Suéltalo ya. ¿Qué ha pasado? ¿Qué sonrisa ni qué sonrisa? Nada. Le he jurado a Olga que no iba a contar nada, ¿vale? Vale, pues yo te aplico técnicas de tortura extrema. Vale, 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 me rindo, me rindo. Pero como se entere Olga, me mata. ¿Qué ha pasado? Sí, en dos palabras. Que se ha enamorado. ¿Que se ha enamorado? ¿De quién? ¿De quién? ¿De alguien del barrio, del instio, de...? No, espera, ¿de la escuela de cocina? Frío, frío, todo frío, frío. Bueno, pues dime lo que sabes. Tampoco sé mucho. ¿El qué? Que es un chico que no es del barrio, que es deportista y que la acaba de conocer. Pues a mí, con que sea un buen chico, yo me conformo. Buah. ¿Sabes lo que estoy pensando? Que cuando yo me enamoré de ti, también te acababa de conocer. Sí. ¿Tú te acuerdas de nuestra primera cita? Bueno, bueno, sí, sí. Te empeñaste a montarte en una barca del retiro. Nos cae una tormenta que nos dejó empapados hasta los huesos. Y nos tuvimos que refugiar debajo de un árbol. Sí, y tú me separaste el pelo de la cara y aprovechaste para robarme un beso. Qué romántico. Me encantan los rivales. Tus chicos, qué oportunos, de verdad. Dime, Antúnez. Vaya. Oye, pues si habéis iniciado el protocolo, ir para allá. Sí, sí, yo voy enseguida. Seguro que llego antes que el forense. Venga, hasta ahora. ¿Un cadáver? Sí. Un delincuente habitual que estaba en busca y captura. Un tal Fiti. Han encontrado en un vertedero. ¿Qué final más triste? Pues sí. La verdad es que es uno de esos pobres chavales del polígono que llevan escrito el destino en la frente. Dejamos el rival para mañana. ¿Eh? Bueno. Oye, Jairo. Venga, tío, que tengo que entrar al baño. Date prisa. Tengo que duchar. Ahorita que estamos en Madrid. ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué pasa, Elías? ¿Cómo tú por aquí a estas horas? Traigo noticias, Robert. ¿Tu hermano? Está en la ducha, pero cuéntamelo aquí en el rellano. Se trata del Fiti. ¿Ha aparecido? Sí, que ha aparecido, sí. Muerto de un tiro y enterrado en un vertedero. ¿Pero qué me dices, Elías? Sí, Javier se ha encargado de cavar un buen ojo y meterlo ahí. Sí, se estaría pudriendo si no hubiera caído una tromba de agua de esas que arrastran todo. Pues no lo enterraría muy bien, ¿no? Bueno, no te creas. Lo que pasa es que hubo un desprendimiento de tierra. Había un mendigo por allí buscando la basura y se encontró, pues, el plástico negro envolviendo. Y tiró de él y sacó al Fiti, ¿no? Esto es grave, Robert. Lo sé, no sé. Sí, podría ser asesinato, encubrimiento. Pero no sé a qué vienes aquí a estas horas a contármelo, Elías. Mira, y eso va a dar el caso. Y quiero que empieces con buen pie. Nosotros sabemos la relación del Fiti con tu hermano. ¿Qué me estás diciendo? ¿Que mi hermana ha matado al Fiti? Mi hermano no es ningún asesino, ¿eh? Y mucho menos entrenaría a un tío en un vertedero. Pero, ¿qué clase de persona te crees tú que es mi hermano, tío? Pues eso, tu hermano. Y eso complica mucho las cosas. Yo flipo contigo, de verdad, Elías. Yo no sé si te crees que vivo con un mafioso sicario o... Tu hermano no es un mafioso, pero lleva mucho tiempo trabajando para uno. Mira, te vas a poner con el caso ya, ¿vale? Y a lo mejor no conoces todo sobre tu hermano. Podría estar implicado. Te lo estoy diciendo como compañero, ¿vale? Mira, Elías, como compañero te digo que dejemos el tema, ¿vale? Y que sepas que... Que voy a intentar olvidar todas estas insinuaciones que estás haciendo de mi hermano. Bueno, tú mismo. Te he dicho lo que te tenía que decir. Y ojalá me equivoque, Robert. De verdad. Venga. ¡Qué pesado, tío! He dejado el baño ahí, pa' ti enterito. ¿Cómo está, Ali? Era ella, ¿no? No, Alicia sigue en el hospital con su padre. Pues, ¿quién era? Porque he escuchado que llamaban a la puerta. Nada, un compañero que venía a informarme. Tengo buenas noticias para ti. Ha aparecido el Fiti. ¿En serio? ¿Y dónde está ese pedazo de cabrón? ¿Dónde no está? Lo han matado. ¿Cómo? Lo han enterrado en un vertedero. Esa es la información que tengo. Llovió y desenterró el cadáver. Te veo muy afectado, ¿no? Te temen al pulso y te va a caer el vaso. Hombre, pues claro que estoy afectado. El Fiti era mi colega. Lo conocía desde pequeñito. Me acabas de contar que se lo han cargado y que eran enterrados en un vertedero. ¿Cómo quieres que esté, Robert? Pues tu colega te quería matar. Lo sé. Visto así. Si le das la vuelta, pues... Ya estoy a salvo, supongo. Sí, supongo. Muchas gracias por contarme, hermano. No, 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 no. Lola, qué agradable sorpresa para empezar el día. Pasa. Tenemos que hablar, Emilio. Pasa algo. Ayer no quise estropearte a tu cena de comisarios, pero ocurrió algo. Me estás preocupando, Lola. ¿Qué ha pasado? Ayer conocí a tu mujer, Emilio. ¿A Natalia? A menos que tengas otra. Se acercó a la parra y saludó a Espe. Dios mío, lo pasé tan mal. Que me ha ido tanto que llegara este momento. Espero que al menos no te montara ningún espectáculo. No, no lo hizo. ¿Te dijo algo de nosotros? No, nada. Se acercó a saludar a Espe y conmigo fue muy cordial, pero fría. Fue tan extraño, de verdad. Me sentí muy rara. Bueno, al menos no llevo la sangre al río. Me sentí muy incómoda. Ya. Me alegro de no haberle contado nada de lo nuestro. No querría que te montara un numerito en público. Todo esto me hace sentir muy mal. Mira, Lola, a ver, tú no has hecho nada malo. La decisión de separarme es algo mío. Y Natalia tendrá que comprender que nuestro matrimonio ha terminado. Solo tenemos que darle un poco de tiempo, ¿de acuerdo? Ya. ¿Y cuánto tiempo crees que tardará tu suegro en contarle lo nuestro? A ver, Lola. Entiendo que debió ser muy incómodo para ti. Pero tu encuentro de ayer con Natalia no cambia nada la situación. Escucha, te quiero. Y haría cualquier cosa por estar contigo. Lo siento, Emilio, pero es que no me siento cómoda sabiendo que tu mujer se puede presentar en comisaría en cualquier momento. Dale el tiempo que creas necesario para que asuma esta ruptura, pero... Hasta entonces creo que lo mejor es que no estemos juntos. Está bien. Vete tranquila, no quiero hacerte sentir mal. Pero, Lola, te prometo que todo esto va a terminar antes de lo que te piensas. Pronto esta fase terminará y tendremos todo el futuro para los dos. Juntos. Confía en mí. Venga, vete. Pues sí que te has levantado con energía esta mañana, ¿no? No solo es esta mañana, hija. Hace ya días que vengo a entrenar temprano. ¿Y eso? No sé. Desde que estoy entrenando a Nacha, como que los pies me entrenan aquí, frente al saco. Vamos, que te ha vuelto a picar otra vez el gusanillo del boxeo. No sé, es que algo ha pasado dentro de mí. Soy como otra persona, hija. Atención, señores, que el tigre de Monatelaz ha vuelto, ¿eh? Y con más fuerza que nunca. Venga, tú tómate lo que achondeo. Pero es verdad. Qué nombre que te lo digo de verdad, papá. Me alegro un montón de que te sientas así de bien. Además que es que se te ve súper bien, en muy buena forma. A ver, no solo es estado de forma, hija, como te lo explico. Pues es un estado mental, ¿vale? Es volver a sentir la dinamina del combate. Es estudiar al oponente para derrotarlo. Todo eso, no sé, me hace sentir vivo. ¿Lo dices como si en el Atlas estuvieras enterrado en vida? No, hija, no. El Atlas es mi refugio. El Atlas es mi forma de vida. Pero es que el boxeo lo llevo en la sangre. Y eso no se elige. Totalmente de acuerdo, jefe. ¿Qué haces aquí? ¿No te he dicho que no te iba a contratar? Insistir. Estaba la puerta abierta. Pues nada, ahora coges paz y la cierras por fuera. No es no. Váyate la papa, qué duro eres. ¿En serio que lo bien que nos vendría ahora una mano extra? Yo creo que nos entenderíamos muy bien. Sabía que te gustaba el boxeo, no que lo habías vivido en carne propia. Además, es un deporte que me apasiona. ¿Sí? Pues deberías saber. Mi boxeo a veces. Los combates se dan por perdidas. Y este es uno de ellos. Joe Louis contra Billikon. Polo Grounds. 18 de junio de 1941. ¿Lo recuerdas? Perfectamente. Pues aquello también parecía una batalla perdida. Todo el mundo creía que el chico de Pittsburgh no tenía nada que hacer. Si de hecho su rival lo consideraba un niñato. Y sin embargo, con peleó. Supo defenderse, esquivar los golpes, se cubría. Hasta que agotó a Louis en el octavo round. Aquello pasó en la historia del boxeo. Y es un ejemplo para todos los que no creemos en las batallas perdidas. Ya. Sin embargo, con perdió. Y perdió porque se empeñó en acercado. ¿Y le salió a Ardana? No, pero estuvo a la altura de su rival. Llegó hasta el final porque creía en sus posibilidades. Igual que yo. Bueno, yo voy a hacer del Atlas un gimnasio más moderno, más eficiente, más competitivo. Vamos, en definitiva, un gimnasio mejor. No le puedes decir que no. No puedes. A ver, hija. Lo que no entiendo es por qué no se va a un gimnasio de esos más modernos, un tipo de franquicia. Porque son muy impersonales. Y porque no entienden el verdadero espíritu del deporte. Y el Atlas es... Es muy auténtico, si ya me lo has dicho. Y además, yo creo que aquí podría poner en práctica mis conocimientos adquiridos en el máster. Eh, no ten deprisa en poner en práctica esos conocimientos de no sé qué. ¿Eso significa que lo contratas? Eso significa que le voy a hacer una prueba, ¿vale? Media jornada, sueldo reducido. No importa, jefe. Ya. ¿Cuándo puedes empezar? Esta misma tarde. Bien, vamos, que te voy a hacer los papeles. Tú, 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 tía. Adivina quién es el nuevo monitor del Atlas. ¿Sí? Ya te estás buscando un modelazo para esta tarde porque vas a subirte las pulsaciones y no vas a tocar ni una máquina. Ya te lo digo yo. No. No. Felicia, ¿cómo está tu padre? Bien. Hoy le dan el alta. Esta tarde zaralla en casa. Son buenas noticias, ¿no? ¿Alegras a cara? No sé, Robert, es que no me quito el susto del cuerpo. Lo único que quiero es no tener que pisar en un hospital en mucho tiempo. Si prefieres ir al anatómico forense, nos toca ir para allá ahora. ¿Tenemos un cadáver? Posiblemente un asesinato. El Fiti, no sé si te suena. ¿Debería? Era un habitual del polígono. Tenía varios robos con fuerza en sus espaldas, incluidas las televisiones estas de Quintero. Sí, claro que lo recuerdo. El caso lo llevo a Elías. Justo yo acababa de llegar a Distrito Sur. Sí, recuperamos la mercancía, pero este desapareció del mapa. Lo pusimos en búsqueda y captura y, por lo visto, estaba en Portugal. ¿Y sabemos por qué ha vuelto al barrio? Robert, ¿qué pasa? ¿Sabéis algo más? Hola, María. ¿Cómo está el enfermo? Hola, Montse. Bien, esperando a que le den el altar. Ay, qué bien, Alicia. Qué alegría me das. Voy a ir llamando al forense, ¿vale? ¿Sabes? Esta noche he estado pensando en lo que dice siempre tu padre. Hay que disfrutar de las pequeñas cosas de la vida. Y eso es lo que tenéis que seguir haciendo. Montse, ¿qué pasa? Y pensar que ha estado a punto de irse el antes que yo... Eso no entraba en mis planes. Pero eso no ha ocurrido gracias a ti. La vida continúa para ambos. Tardarán unas horas en darme el informe. ¿Qué novedad? Bueno, pues voy a despedirme de mi padre y voy contigo a comisaría. Perfecto, aquí te espero. Ahora. Menudo careto, ¿no? Pues qué quieres con el bochorno que pasamos ayer con la mujer de Bremón. No me quita a esa mujer de la cabeza, de verdad. No he pegado a un junto de la noche. Bueno, tampoco te monto un espectáculo en la parra, ¿no? Ya, ya lo sé. Sí, hoy he ido al hotel de Bremón a contarle el encontronazo. Y casi no he sido capaz de darle un beso. Bueno. Ya se te pasará. Tú tranquila. Además, alégrate de que ella no sepa que Bremón y tú... Pero no sé, es que es muy raro que no sospeche nada. Que no se lo huela. A mí ayer me puso los pelos de punta. Pero si a la novata le bastaron 10 segundos para calarnos. Pues no compares. Las dotes deductivas de la novata no son normales. Bueno, ella no es normal en su conjunto. Ni que fuera una extraterrestre. Es como Sherlock Holmes o Jessica Fletcher siempre husmeando en casas ajenas, ¿no? ¿Eso va por mí? No, no. ¿Qué va? Estábamos... No, no. Que estábamos hablando de mi madre. La verdad es que es única, ¿eh? Siempre son sacando ahí cuando... Bueno, mira, ya está bien que me tenéis harta. Vale, que cometí un error juzgando tu relación con el comisario, Lola, pero ya me he disculpado y varias veces, además. No es justo que me tratéis así ninguna de las dos. Bueno, tranquilízate, Elena. No te lo tomes tan a la tremenda. Yo solo estaba alabando tus dotes deductivas. No, te estabas burlando de ellas. Es que yo desde que llegué he intentado demostrar mis capacidades. Ayudar a los compañeros e intentar aprender de los que me quisiesen enseñar, pero ya veo que eso no os importa a lo más mínimo. Bueno, aquí nadie estaba cuestionando tus méritos, ni tus capacidades, de verdad, ni tu entrega. Pero parece que eso no es suficiente. De verdad que me parece súper injusto que por un error puntual, uno solo, a mí se me considere la cotilla oficial de la comisaría. Bueno, Elena, de verdad que no queríamos ofenderte. Estábamos hablando de Bremón y a colación salió tu nombre, pero sin maldad. Y además que la cotilla oficial de la comisaría soy yo. Es verdad. Si me quieres quitar el puesto, te vas a tener que currar un poquito más el rollito ese que tienes de Colombo. Bueno, casi lo prefiero a Jessica Fletcher, ¿eh? Está bien, asunto zanjado. Vale. Perdonad si yo os he levantado la voz. No te preocupes. Bueno. Os dejo. Hasta ahora. Madre mía, qué metedura de pata. Me ha dado hasta pena, ¿eh? De verdad, pobrecita. ¿Sí? Sí. Pues a mí hay algo en ella que... No sé, no sé. Ay, no empieces con tu rollito estar terrestre. No, es que mi intuición me dice que hay algo en ella que no encaja. A ver si vas a ser tú ahora la Jessica Fletcher. Bueno, tú búrlate lo que quieras, pero... ¿Algo raro hay? Sí. A ver, ¿se puede saber qué demonios pasa, chaval? Era una llamada importante, un cliente importante. No importa, don Fernando, tenemos que hablar. ¿De qué tenemos que hablar? ¿Qué ha pasado? Que lo han encontrado. Que lo han encontrado. ¿Han encontrado a quién? ¿A Fiti? Sí. ¿Quién lo ha encontrado? ¿La policía? Pues claro. ¿Cómo ha podido ocurrir eso, Jairo? Maldita sea. ¿Se puede saber qué mierda hiciste? ¿Es que no seguiste mis pasos al pie de la letra o qué? Claro que sí que lo pasos al pie de la letra. Pero qué, pero qué, maldita sea. No me vayas a mentir, Jairo. No me mientas que sabes que al final me entero y es mucho peor. ¡Pero cayó una tromba de agua! ¡Cayó una tromba de agua! Destapó una parte y alguien la encontró. ¡No sé cómo! ¿Pero de qué tromba de agua me estás hablando si aquí no cayó ni una maldita cota? ¡Pero en Cienpuzuelo sí! ¡Mira en el internet! ¡Yo lo he mirado ya! Está bien, está bien, está bien. Te creo, chaval. Está bien. ¿Cómo te has enterado? ¿Te lo ha dicho tu hermano? Sí. Bueno, por lo menos eso es una buena noticia. No sospechan de nosotros todavía. ¿Que no sospechan de nosotros? Por favor, conozco perfectamente al Robert. He visto como me miraba. Voy a ir a la cárcel. Voy a ir a la cárcel. ¡Joder! Voy a ir a la cárcel. Voy a ir a la cárcel. ¡Quítate, chaval! Tranquilízate. ¿Lo oyes? Tranquilízate, coño. Ahora necesito que estés muy concentrado y muy calmado. Jairo, ¿de acuerdo? Así que respira. Eso es. Respira hondo. Tienes que estar muy concentrado, ¿eh? Vale. Me has cagado, Jairo. Pero no pasa nada, ¿de acuerdo? Sí. Ahora solo tenemos que ser más rápidos y más listos que la policía. ¿Lo entiendes? No nos conviene que nadie, absolutamente nadie, te vea así en ese estado. ¿No qué? No. No, don Fernando, no. Robert me conoce perfectamente. Yo no puedo volver a mi casa. ¡Cóndame en algún sitio! Tú vas a volver a tu casa y vas a hacer tu vida normal, como si no hubiese ocurrido nada. ¿Me estás oyendo? Te voy a dar algo que te va a sentar bien. ¿Qué es esto? ¿Esto qué es? Nada. Un tranquilizante, te separa bien. Tómatelo. Que te lo tomes. Eso es, chaval. Confía en mí. Mírame a los ojos. Mírame bien. Tranquilo, ¿vale? Y concentrado a partir de ahora, Jairo. Porque si tú estás jodido, yo estoy jodido. Soy un mierda, no valgo nada. Tenía que haber caballos. Yo mucho más hombre. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. No sirve de nada todo eso. Mirar atrás no vale para nada ahora. Lo que tenemos que hacer ahora es estar concentrados y pensar muy bien. ¿Cómo demonios vamos a arreglar esta maldita cagada? ¿Cómo demonios vamos a arreglar esta maldita cagada? No lo sé, no lo sé, Jairo. Déjame pensar. Vamos a ver, ¿estás seguro que evitaste todas las cámaras de seguridad que había en el recorrido, verdad? Evite todas las cámaras de seguridad, don Fernando. Por favor, conduje mejor que el en el salón de conducir. Bien, bien, muy bien. Pues lo que vas a hacer entonces es lo siguiente. Te vas a pegar a tu hermano como si fueses una lapa. ¿De acuerdo? Todo lo que escuches, todo lo que averigües, todo lo que te puedas enterar, nos va a servir para nuestra estrategia a partir de ahora. ¿Crees que podrás hacerlo? No sé, sí. Si usted cree que sirve de algo, sí. Pues claro que creo que sirve de algo. Hace lo que yo te diga. Las próximas 48 horas son vitales para nosotros, Jairo. Pero tranquilo, no pasa nada. Así que deja de lloriquear y de quejarte tanto, ¿de acuerdo? Todavía no estamos en la cárcel. Y yo no pienso volver al truyo. ¿Tú? No. Bien, así me gusta, chaval. Así me gusta. Ahora apriete y haz lo que te he dicho. Está bien. ¿Dónde habré puesto yo las dichosas solicitudes? Hola, Espe. ¿Tienes un segundo? Hola, sí. ¿Qué necesitas? Pues estoy buscando a la nueva inspectora en prácticas. ¿Sabes dónde puedo encontrarla? ¿Elena Ruiz? Sí. ¿Tenéis más que una inspectora en prácticas? No. Si quieres, puedes dejarle un recado, siempre que especifiques el motivo de tu visita. Pues ojalá lo supiera. ¿Cómo? ¿Que vienes buscando a alguien sin saber por qué? Más o menos. Bueno, a ver si me lo aclaras. Simplemente que me llamó ayer por la noche y me dijo que necesitaba hablar conmigo con cierta urgencia. Por un tema de la ONG. ¿Y no te contó más? No. Le dije que seguramente me pasaría hoy por comisaría. Bueno, pues te ayudo a buscarla y así salimos de dudas. Pues ahí viene. No va a hacer falta. Muchas gracias, Espe. Hola, Sergio. Un placer saludarte en persona, Elena. Ah, estas son las solicitudes que esperaba Miralles, ¿verdad? Es que ha venido hace cinco minutos a decir que lo urgían. Sí. Gracias, Elena. Siempre tan observadora. ¿Me dejaste intrigado anoche con tu llamada? Perdona las horas. Desde que empecé las prácticas me paso el día aquí metida y pierdo la noción del tiempo. Tranquila. Yo también trabajo hasta tarde. Bueno, ¿qué? ¿Cómo te estás adaptando a Distrito Sur? Es un destino exigente. Hay grandes policías de los que aprender, pero el ambiente es un poco endogámico. ¿Te está costando hacerte un hueco? Por eso mismo he pensado que tal vez tú me podrías ayudar. Si está en mi mano. Verás, creo que mi próxima rotación será en la UFAM y estoy algo pez. Y como sé que parte del trabajo se hace en coordinación con la ONG en la que colaboras tú... ¿Quieres que te haga de guía en la ONG? Solo si tienes un hueco. Imagino que estarás muy ocupado entre el trabajo, el voluntariado... Tranquila. Para eso siempre hay tiempo. Pero ¿no prefieres que te ponga en contacto con alguien de la plantilla? Un asistente social, por ejemplo. No, no. Me sirves tú. Que conoces bien los dos mundos. Me conformo con una visita y con que me expliques los protocolos de actuación. Aprendo rápido. Seguro que sí. Me gustaría una perspectiva legal, más intelectual del trabajo de la UFAM. Y de paso no tan... Endogámica. Muy bien. Veo que sabes escuchar. Me gusta. Me extraña que tengas una buena imagen de mí. Me he ganado algún enemigo en esta comisaría, ¿sabes? No me sorprendería que te hubieran hablado pestes. Soy buena observadora. No pido opinión sobre terceros. Me gusta juzgar por mí misma. Qué suerte la mía. Se reconocerá un chico interesante cuando lo veo. Inteligente. Quiere decir inteligente. Bueno, pues esta misma tarde, si quieres, nos vemos. Y te cuento hasta donde yo sé sobre la UNEG en relación a la UFAM. Por mí, perfecto. Gracias. Vale. ¿Va a las seis? Ajá. Pues está bien bueno el niño, ¿eh? Como no te desprisa, te va a salir competencia. Ya, pues es que ahora me da palo, entonces la guía saco. No sé, no quiero que piense que soy una desesperada. Yo quiero que quede el encuentro como natural. Ya. No, déjate de decir tonterías. Tampoco le vas a pedir una cita a tú. Pues déjale que haga su trabajo. Que te enseñe unos estigamientos de espalda. Que te agarre ahí bien fuerte contra su cintura. Entonces tú también le agarra. Pati, cállate que me estoy poniendo nerviosa de pensarlo. No, no, yo... Que surja si tiene que surgir. Yo no veo la elíptica. Kiko, ¿puedes venir un momento, por favor? Me mato. Cállate. Hola, chicas. ¿Qué necesitas, Pati? Que ayudes a mi amiga con los estiramientos. Y con las pesas y con la máquina de glúteos. Perfecto. ¿Por dónde empezamos, Olga? Pues primero por el calentamiento, ¿no? Como siempre. ¿Qué? ¿Qué? No, me voy porque tengo mucho curro en la recepción. Yo creo que podríamos pasar de la máquina de glúteos. Personalmente creo que no te hace falta. ¿Eso es un cumplido o una opinión profesional? No, profesional, profesional. Un cumplido sería decirte que estás buenísimo. Pero yo no he dicho eso, que sería impropio un monitor. Claro, entonces yo no he oído nada. Oye, que me alegra que al final te hayan encontrado en el Atlas. Creo que va a ser muy positivo para el gimnasio de mi amiga. Y para mí también. Claro, así tienes un trabajo mientras te sacas el máster. No, no, no lo decía por eso. Lo decía porque venir a trabajar aquí todos los días me va a permitir verte a menudo. Hola. Hola. ¿Pasa algo, Espe? No, no, ¿qué va? Venga, anda, que nos conocemos. Suéltalo ya, que vienen esas miraditas. Nada, nada, que... ¿Has visto a Sergio Mayoral? Pues no, ni ganas. ¿Pero por qué me preguntas por él? Por si te habías fijado en lo interesado que está en la inspectora en prácticas. Pues debe ser recíproco, porque ella también me ha preguntado por él. Es que andan tonteando como dos adolescentes, sé que lo he visto yo con mis propios ojos. Eso no es nada nuevo, Sergio. Siempre ha tonteado con todo lo que se movía. Tenías que haber visto la orla de la facultad, parecía un expositor de todas sus conquistas. No me extraña con lo mono que es y ese piquito de oro que tiene. Y vaya, vaya con la nueva, ¿eh? Parecía tonta cuando llegó. Qué fuerte. Con la cara de modosita que tiene, ¿eh? Pues ya es mayorcita para saber lo que quiere. Lo lamentaré mucho por ella porque se arrepentirá, pero no pienso decirle nada. Oye, y ahora que estamos así en confianza, ¿tú por qué terminaste mal con Sergio? Ay, Espe, de verdad no me apetece hablar más de esto, ¿vale? Vale, perdón. ¿Qué pasa aquí? ¿Me ocurre algo? Pues nada, que parece que Sergio está tonteando con la nueva. ¿Y no te interesa ni un poquito? Nada de nada. Pero si a ti sí te puedes ir a hablarlo con Espe. Así yo sigo leyendo el informe de Elías. ¿Eh? ¿Qué informe? El de Fiti. Mucho más interesante. ¿Dónde va a parar? Le pedí a Elías que redactara un informe acerca de todo lo que había averiguado sobre Fiti a raíz del robo de televisores de Quintero. Pues me podías haber preguntado a mí, que me acuerdo perfectamente. Los antecedentes de Fiti vienen de lejos. No quería ofenderte, pero creo que Elías lo conoce mejor que tú. Imagino que será así. ¿Qué te iba a decir? ¿Ese informe señala algún sospechoso? Fiti siempre andaba con malas compañías y metido en muchos líos. Más de los que nosotros ya sabemos. La lista de enemigos es interminable, así que es difícil señalar solamente a un sospechoso. ¿Estás bien? Sí, es solo que ya sabes que en el polígono conozco a todo el mundo y nos va a tocar interrogarlos a todos. Amigos de la infancia y demás. Ya. ¿Y tú? ¿Qué tal estás? ¿Ha salido tu padre del hospital ya? De eso precisamente quería hablarte. Estoy preocupada. Bueno, no te preocupes, que ahora ya sabes. Me mandarás medicación y una dieta equilibrada. Anda que no haya hombres que han superado un infarto a la patata. Ya, pero no dejo de pensar en que si Monse no lo llega a encontrar, ahora mi padre estaría muerto. ¿Estás pensando en irte a vivir con él? Al menos hasta que sepa que se cuida solo. No me podría perdonar que le pasara nada. Lo siento. No, tranquila. Es solo que... Que creo que he estado haciendo el tonto durante todo este tiempo. Primero te vienes a vivir conmigo por una discusión con él. Ahora te pide que vuelvas y vuelves. Yo no sé, no sé, no sé qué somos. De verdad no sé qué pinto en tu vida. No digas eso, Robert. Pero las circunstancias son las que son y parece que no están de nuestro lado. Está bien. No quiero que te sientas culpable por dejar solo a tu padre. Además, con Jairo en casa tampoco es que seamos una pareja a pareja, ¿no? Pues no. Más bien una pareja con hermano a cuestas y suegro en contra. Pero cuando nos vayamos a vivir juntos definitivamente haremos que sea muy especial. Ole, qué bien. Te tomo la palabra. Gracias por entenderlo. Mi padre es la única familia que me queda. Alicia, la familia es lo primero. Hola. Nacha, espera. Llegas tarde y hoy tenemos entrenamiento duro. Ya, lo siento. Es que tenía mucho lido en la comisaría. Ya. Oye, ¿al final contrataste al chico este? Sí. Bueno, ya sabes. Me tocó la fibra y la verdad es que me recuerda a mí cuando era joven. Tenaz, trabajador, responsable. Y Ligón, definitivamente os parecéis. Oye, chaval. ¿Qué? Disfrutando del recreo, ¿eh? ¿No tienes ganas de trabajar? Perdón, Max. Ha sido culpa mía. Es que me estabas yendo unos ejercicios. Por cierto, muy buen fichaje, ¿eh? No cuela, Olga. No cuela. Lo siento, jefe. Ha sido un despiste y no volverá a pasar. Ya. Bueno, pues no hagas que me arrepiento, ¿vale? Recuerda que estás aprobado. Perfecto. Lo siento. Ha sido culpa mía. No, no pasa nada. Además, yo creo que tienes razón. Sería un poco injusto que me pagaran por estar aquí hablando contigo. Voy a hacerle un poco de caso a la gente, ¿vale? Pero invito yo, ¿eh? Por los servicios prestados. Si no ha sido nada. Salima, nos pones dos cervezas cuando puedas. Gracias. Nunca pensé que la modestia fuera una de tus cualidades. No es modestia, es la verdad. Que ha sido un placer enseñarte todo aquello. Y es cierto, aprendes muy rápido. Me interesa el tema. Es todo un reto el trabajo con víctimas de violencia de género en lo legal y en lo psicológico. Ese campo no es de mi competencia, pero sí. Supongo que debe hacer falta mucha mano izquierda para tratar con las víctimas, ¿no? ¿Y tú la tienes? Sí. Se nota que sabes cómo conectar con las mujeres, tranquilizarlas, persuadirlas. Disculpa, ha sido solo una observación. Aquí tenéis. Gracias. Pues por la futura mejor inspectora de Distrito Sur. No sé si el resto de inspectoras estarán de acuerdo, pero... No lo he hecho ahora, que no nos oye nada. ¿Te puedo hacer una pregunta personal? ¿Tu pregunta? Ya veré yo si puedo responder. La inspectora Ocaña y tú, ¿estuvisteis juntos? No es ningún secreto. Tuvimos una pequeña historia. Pero ya se acabó. Y tú, ¿cómo lo sabes? Espe. Es como si lo viera. No, 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 no. Perdona si te he parecido un poco cotilla. Os vi el otro día hablando y... La tensión se notaba a distancia. ¿Otra observación al azar? Desde luego serás una gran policía. Es que me sale sin querer. Sé que hay veces que puede molestar a la gente, pero no puedo contenerme. A mí me parece fascinante. ¿En serio? ¿Qué más has deducido de mí? ¿Estás seguro? Te aviso que mis interpretaciones pueden herir algunas sensibilidades. Tengo la piel muy dura. Por si no lo has deducido todavía. Venga, dispara. ¿Has visto las diligencias sobre la captación de Fátima? ¿Las diligencias? Sí, sí, me suena a haberlas visto. Te las mandé anoche después de mi turno. Lo siento, Mirai, es... Últimamente intranet me jugaba mal a las pasadas. Enseguida las leo y te digo algo. ¿Qué ocurre? ¿Vas a quedarte a comprobar que hago bien los deberes? No. Es que creo que necesitas hablar. Y aquí estoy yo. Gracias, Claudia. Te lo agradezco, pero... No tienes de qué preocuparte. Estoy poniendo mis cosas en orden. Ya. Y no hace falta ser inspectora jefe para saber qué cosas estás poniendo en orden. Estoy intentando que mi vida personal no interfiera con la profesional. Ya sé que en referencia a Lola no es fácil, pero... Si solo fuera Lola. Pero es que tu vida personal ha estado en comisaría, buscando consuelo. Natalia, también fue a verte a ti. Lo siento, de verdad. Hablaré con ella. No puede ir como un alma en pena hablando con medio cuerpo de policía. No seas demasiado duro con Natalia. No puedes culparla por buscar respuestas. ¿Y qué hago? ¿Cómo le hago entender que nuestra relación ha terminado? Tú mismo lo has dicho. Habla con ella. Cuéntale la verdad. Dile que has conocido a otra persona. No, Miralles. Esto no es así. Mi relación con Natalia estaba muerta mucho antes de que apareciera Lola en mi vida. A ver, es posible que tu matrimonio hiciera aguas. Y Lola es un síntoma más, pero no puede separar las dos historias. Por lo muy cómodo que te resulte. Te puedo asegurar que mi situación en estos momentos es de todo menos común. Pues imagínate para tu mujer. Dejas de la noche a la mañana con sus hijos, no le das ninguna explicación y le dices que la relación ha terminado. Hombre, Tali, ¿cómo lo pintas? Natalia está sufriendo. Yo pasé por ello y sé de lo que hago. Es que no sé cómo gestionar esto para no herir a nadie. Las heridas ya se han producido. Por lo menos tienes que ser sincero. Natalia se lo merece. Claudia, de verdad, yo tengo muy claro que quiero a Lola y que quiero vivir con ella. Pero si le digo a Natalia que estoy con una compañera, parecerá que nuestro en un matrimonio bien ha venido hasta que ha aparecido Lola en mi vida y te puedo asegurar que esto no es así. Es la madre de tus hijos. Seguro que habéis pasado por momentos muy felices. ¿De verdad quieres que se entere por otra persona? Lo que quiero es que entienda que nuestro matrimonio se ha muerto por sí solo. Hemos tenido buenos momentos y otros no tan buenos. Y ahora estamos en el punto final. Hablar de Lola solo serviría para borrar esto y para que pensara que la traicione por ella. Emilio, puedes engañar a Natalia. Puedes engañar a Lola, pero no te puedes engañar a ti. ¿A qué te refieres? Si no existiera Lola, estarías durmiendo en un hotel. Estarías pensando en el divorcio. No lo sé. Probablemente ahora no, pero era una cuestión de tiempo. Si quieres que Natalia no se sienta traicionada, cuéntale la verdad. Será doloroso para todos, pero al menos valorará que ha sido sincero. Toma. Las diligencias impresas. Por si te vuelve a fallar Intranet. Gracias, Miralles. Por las diligencias. Y por todo lo demás. No eres muy deportista. Pero practicaste algún deporte en la universidad. A ver, déjame ver. ¿Vale un mano? ¿Pero cómo lo haces? Has adivinado mi música favorita. ¿A qué edad perdí la virginidad? O sea, ya me dirás tú. Que soy hijo único. Parece que tuvieras un sexto sentido. Si adivinas una sola cosa más, te invito a la próxima ronda. Si no, invitas tú. ¿Tú lo has querido? Antes, en la ONG. Te he visto hablar en inglés con ese sirio. Y me ha parecido que tu acento era norteamericano, algo tusco. Apuesto a que estuviste un tiempo estudiando en Nueva York. ¿Qué pasa, no? ¿Te gusta recordar aquello? No, no. Ahí te equivocas. Me lo pasé muy bien en Nueva York. ¿Y por qué me da la sensación de que te incomoda el tema? Para nada. Ya te he dicho que tengo la piel muy dura. Pero ¿por qué no seguimos el juego en otro lado? Conozco un pub decente por aquí cerca. Y así a lo mejor puedo adivinar yo algo sobre ti. Pues mira, no. Mejor prueba suerte ahora. Si aciertas, nos vamos a ese pub. Si no, cada uno para su casa. Eso es juego sucio. Sabes que me encantan los retos. ¿Aceptas o no? Acepto. Veamos. No me voy a aventurar a adivinar a qué edad perdiste la virginidad. Cobarde. No, caballero. Puedo intentarlo con la familia. Tú no eres hija única. Tienes un hermano. O una hermana mayor. Te hacían sombra de pequeña. Por eso te esforzaste tanto en destacar. En ser tan brillante. ¿Mmm? Lo siento, letrado. Ha fallado. Bueno, ¿te vas a ir así? ¿No me vas a dar una segunda oportunidad? Las apuestas hay que cumplirlas. Si no, ¿qué sentido tendrían? Podemos repetirlo cuando tú quieras. Vale. Ha sido divertido. Bien, otro. Bien, cúbrete. Cúbrete. Vamos, bien. Yap. Uno, dos. Yap. Cúbrete. Bien, esquiva. Bien, cúbrete. Bien. Chaval, no vayas a apagar la luz. Recuerda que tienes contrato a media jornada. ¿Vale? Así que luego no me pases horas extras. No, no, de verdad. No me importa. Solo quiero demostrarte que me tomo muy en serio mi trabajo. Sobre todo después del desliz de esta tarde con esa chica. Con Olga. Haz el favor de no hacerle daño, ¿eh? O te las vas a tener que ver con Paty. Y después conmigo. Tranquilo, no voy a dejar que me desconcentre. Ya. Me voy a esforzar al máximo para ser el mejor entrenador del ALNAS. Pues no te esfuerces mucho porque me vas a quitar el puesto. Ya han venido dos o tres clientes a decirme que había hecho un buen fichaje. ¿En serio? Sí, en serio. Anda, lárgate para casa. Que ya te has ganado el sueldo. Muchas gracias. Venga. Bueno, vamos a ver. Estás mejorando la guardia, ¿vale? Te cubres mejor. Vamos por buen camino. Bueno, nadie gana un combate solo con una buena guardia. Eso es lo que me has dicho tú. Menos contra la Vicky Martos esta. ¿Qué pasa? ¿Te está entrando el canguelo? A ver, repasemos lo que sabemos de Vicky Martos. Vamos a ver. Es una boxeadora muy potente, ¿vale? Tiene mucha técnica y golpea muy fuerte. Como me permita un solo titubeo, me no cae con un solo punch. Exacto, pues no le des opciones. A ver, el boxeo se gana por puntos en los asaltos, ¿vale? El boxeo es el arte de... De golpear sin ser golpeado. Eso lo tengo claro más. Bien, pues usa la cabeza, ¿vale? A ver, ella tiene mucha prisa por noquearte. Porque quiere entrar de golpe al mundo profesional, ¿vale? Y esa es su debilidad. Así que es muy sencillo. ¿Cuáles son tus aptitudes? Cabeza fría, buena concentración, guardia alta y buenas esquivas. Exacto. Úsalas, ¿vale? Úsalas. Recuerda que si dejas pasar el tiempo y vas ganando minuto a minuto, ella se irá poniendo nerviosa. Y esa es su debilidad. Recuerda también que ella siempre descubre su lado derecho. Así que fíjate bien, concéntrate. Y ahí es donde tienes tu oportunidad, ¿vale? Hay que ver el pedazo del entrenador que se ha perdido el boxeo, ¿eh? Bueno, cuando algo te apasiona es fácil, sale solo. Mucho más de menos, ¿verdad? Sí. Mucho. Bueno, pero bueno, dejamos de hablar de lo mío y vamos a lo tuyo. Hay mucho que hacer, ¿vale? ¿Estás lista? Sí. Pues venga, empezamos. Uno, dos, ¿vale? Uno, dos. Uno, dos. Esquiva. Eso es, esquiva. Cúbrete. Cúbrete. Bien, uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Hola, Salima. ¿Qué tal? Pues hoy no estoy de humor para prepararme nada, así que ¿qué tienes de cena? Pues de plato solo nos queda pasta carbonara, pero si quieres algo ligerito te puedo preparar una tortilla francesa o una ensalada. Pues ¿sabes qué? Que hoy me apetece a ti borrarme a hidratos de carbón y bacon. De un día a su día. Muy bien. ¿Puedo sentarme? ¿Puedo sentarme? Por supuesto. Eres muy guapa. Yo también lo fui. Y lo sigue siendo, la que tuvo reto... Déjalo, por favor. Lo último que necesito es tu condescendencia. Lo siento, no pretendía ofenderla. Claro, te conformas con llevarte a mi marido, pero sin ofender. A tu edad a mí me resultaba fácil seducir a los hombres. A Emilio le conocí veraneando en la playa con mi familia, cuando él se sacaba un dinerillo trabajando de amaquero. Te aseguro que en aquella época Emilio también estaba muy bien. Se llevaba de calle a todas las turistas que veraneábamos en Barbella. Y la verdad es que la madurez le ha sentado muy bien. Es la suerte que tienen los hombres. En cambio, nosotras. Parece que con la edad ya no les resultamos tan atractivas. No sé a dónde quiere ir a parar. La verdad es que todo esto me está resultando un poco incómodo. Solo quiero que entiendas qué es lo que me estás quitando. Yo lo dejé todo por formar una familia con Emilio. Te aseguro que no me arrepiento. Son lo más grande que tengo. Creo que es con él quien tiene que hablar, no conmigo. Emilio es un cobarde. Como la mayoría de los hombres en estas circunstancias. En cambio, a ti te honra que ni siquiera lo hayas negado. Y que conste que Emilio no me ha dicho nada. Era una mujer, sabe esas cosas. ¿Y por qué no me dijo nada ayer? ¿Y montar un numerito en público? No es mi estilo. Llevo siguiendo tu carrera desde hace meses. Desde que entraste en UFAN. Coincidió con la época en la que Emilio empezó a llegar tarde a casa y a darme evasivas. Son pequeños gestos que las mujeres detectamos enseguida, ¿verdad? Le aseguro que mi carrera no tiene nada que ver con esto. No me digas. Pues salías muy bien parada en aquel reportaje que te hicieron. Y tus encantos también, en aquella foto de Gogo. No me extraña que Emilio se encaprichara contigo. No es ningún capricho. Es Emilio y yo, estamos. ¿Qué? ¿Enamorados? Venga, Lola, por favor. Es la crisis de la mediana edad. Es de manual. A algunos hombres les da por comprarse una moto de gran cilindrada y a otros por echarse una novia que les haga sentir más jóvenes y deseables. Ay, Lola. Tan lista para algunas cosas y tan ingenua para otras. Se está equivocando. Mira. No puedo competir con tu juventud. El espejo me lo recuerda todos los días, pero ¿sabes qué? No me importa. Porque detrás de cada arruga están todas las noches en vela que he pasado por mis hijos. Y todas las risas que he compartido con ellos. Así que, si al final te llevas a Emilio, nunca podrás desplazarme. Porque yo siempre seré la madre de sus hijos. En cambio tú, solo serás la que destrozó nuestra familia. Así. Espero que no hayas cenado ya. Acabo de coger una mesa en el tailandés que hay junto al hotel. Te espero. No, no, Emilio. Ya estoy en casa. No me apetece. Pásalo. Es solo que no me encuentro bien. Mañana hablamos, ¿vale? Adiós. Quédatelo, Salima. ¿Te vas? Pero no te morías de hambre. Se me ha quitado de golpe. ¿Te vas? ¿Te vas? He capturado y ampliado los mejores momentos. No sé. Espero que os sirva. No hay duda de que es él. Es Fiti. ¿Rober, lo ves? Parece que está a punto de entrar en transporte esquintero. ¿Puedes conseguir una imagen mejor? No hay ningún otro ángulo donde se le vea entrar o salir. No puede ser casualidad. Según la estimación preliminar de la científica, esa imagen corresponde a las últimas horas de vida de Fiti. El forense no creo que se equivoque. Yo creo que esta debe ser la última imagen vivo que tiene. Otra vez, Quintero. Esa empresa es como un agujero negro. Todo lo que se acerca a él acaba engullido. ¿Rober, qué opinas? Estás muy callado. Es Martín. ¿Veis? Le tengo muy bien enseñado. Ha aprendido a llamar a la puerta para que su antena periodística no capte información inadecuada. ¡Adelante! Que sepas que mi antena periodística acaba de escuchar lo que has dicho. A través de la puerta. En serio. Vaya, ya veo que tu antena periodística es mucho más peligrosa de lo que me esperaba. ¡Ja! No lo sabes tú bien. Bueno, ¿qué? ¿Sales o te espero en el bar? Eh, ¿me necesitáis? No, no, no. La hora ya se ha hecho suficiente. Puedes irte. Muchas gracias. A mandar. ¿Qué crees que ha podido pasar? A ver, esa es imagen en relación a Fiti directamente con Transportes Quintero, ¿vale? Pero en ningún momento se le va entrando a la empresa. No sé, a lo mejor le sorprendieron robando y decidieron encargarse de él. Lo que pasa es que un tiro me parece muy limpio si pillas a un ladrón con las manos en la masa. A lo mejor Fiti y Quintero tenían una relación que nosotros desconocemos. ¿Qué pasa? Mira, Alicia, que no me puedo seguir engañando a mí mismo ni a ti. ¿De qué estás hablando? ¿Sabes algo más? Que Quintero no es el único sospechoso. Llevo todo el día intentando negármelo, pero es que tengo las evidencias ahí delante de mi cara. Pues, por favor, dímelas porque yo no veo ninguna. Claro que no la ves porque te faltan piezas. Es que era una parte de la historia que todavía no te he contado, ¿sabes? ¿Te acuerdas cuando Fiti pegó el palo de las televisiones a Transportes Quintero? Pues tenía un socio, mi hermano Jairo. ¿Y lo encubriste? A ver, le intentó quitarse de en medio, pero aquí el Fiti se pensó que lo estaba traicionando y le apoyaló. Por eso al día siguiente desapareció del mapa y se fue a Portugal. A ver, Robert, ¿tienes constancia de que Fiti se pusieron en contacto con tu hermano cuando volvió al barrio? La otra noche intentó vengarse de él, pero no lo consiguió. Se conoce que ahí en esas imágenes andaba buscándole. Al día siguiente llegó recién duchadito y con la ropa recién estrenada. Pero ya hablamos de eso, Robert. ¿Por qué vuelves a sacar el tema? Porque hay más cosas. ¿No recuerdas que le agarré de la mano y la tenía llena de ampollas? ¿Cómo has podido ocultar durante tanto tiempo la relación de Fiti y de tu hermano? Porque siempre he querido creer que había otra explicación. ¿Y a Elías cómo lo convenciste? Elías tuvo sus sospechas siempre, pero hasta ahí. O por lo menos es lo que me ha hecho pensar a mí. Ya. Y te echó un capote, ¿no? Jairo me prometió que iba a cambiar de vida y que se iba a dejar de dar palos. Que iba a convertirse en una persona honrada. Y yo siempre he querido creer en mi hermano Alicia. Pero esto ya es otra cosa. A ver, Robert, entiendo que encubrieras a tu hermano. Yo también lo hice con mi padre. Aprecio a Jairo, pero... Aquí te tienes que comportar como el policía que eres. No estamos hablando de un robo de un trapiche. Se trata de un asesinato. Ya, Alicia, pero ¿y si Elías tenía razón? ¿Y si no sé realmente quién es mi hermano? Yo estoy encubriendo un asesino. Y yo siempre creo que el Laurá.